La ex parlamentaria Mariana Elwin intervino en el seminario ¿Qué sociedad queremos? La ex parlamentaria Mariana Elwin intervino en el seminario ¿Qué sociedad queremos? La ex parlamentaria Mariana Elwin intervino en el seminario ¿Qué sociedad queremos? La ex parlamentaria Mariana Elwin intervino en el seminario ¿Qué sociedad queremos? La ex parlamentaria Mariana Elwin intervino en el seminario ¿Qué sociedad queremos? La ex parlamentaria Mariana Elwin intervino en el seminario ¿Qué sociedad queremos? Los partidos son parte del mismo país, no bandos encontrados. Es más, sus partidos fueron capaces de dar un vuelco respecto de sus propias concepciones del pasado sobre el valor del Estado democrático, sobre la economía de mercado y la iniciativa privada que junto a la equidad social constituyeron una síntesis virtuosa de las políticas de la conceptación. Es cierto que la conceptación se fue debilitando en sus convicciones y vitalidad. Se tiró demasiado la cuerda respecto de las reformas políticas y eso se entendió como una defensa de privilegios. La gestión pública se deterioró exhibiendo acostumbramiento al poder, prácticas de clientelismo político y problemas de diseño e implementación de política, cuyo mayor ejemplo es el Transantiago. En este contexto, la presidenta Bachelet, aún con un alto apoyo popular, terminó entregando el gobierno a la oposición. El presidente Piñera, si bien continuó en una senda de desarrollo, tuvo una visión reduccionista de los problemas del país. Creyó que estos se resolverían con una gestión eficiente. Un empresario exitoso y buenos equipos técnicos podían cambiar las cosas. Como por ejemplo, el tema de la seguridad. Se acabó la puerta giratoria y la verdad es que seguimos con la puerta giratoria. El déficit político de su gobierno fue su mayor debilidad, a pesar de sus aciertos económicos. En este contexto de crédito del mundo político y de ausencia de un proyecto de futuro convocante, los estudiantes irrumpieron como factores fundamentales. Las movilizaciones y redes sociales del movimiento estudiantil en el 2011 generaron un discurso más allá de sus demandas. Estos jóvenes, hijos de la democracia, de las reformas educativas de ese momento y con mayor educación que ninguna generación anterior, difundieron una interpretación del malestar y recibieron un amplio apoyo social. Aunque se trató de un movimiento de la nueva clase media, con los estudiantes, la izquierda ganó la batalla de las ideas. No los partidos, sino que más bien a través del movimiento estudiantil. La igualdad se convirtió en el objetivo principal. La tesis del cambio de paradigma, el paso de una sociedad de mercado a una sociedad de derechos sociales universales, se instaló en el discurso político sin contrapeso. Los estudiantes expresaron sus demandas en ideas muy concretas, como el fin del lucro y la gratuidad universal. La popularidad que concitaron explica en gran medida que la política recogiera sus demandas sin procesarlas demasiado. Dentro de la concertación, recrudeció el conocimiento, el cuestionamiento de lo que se había hecho. Fue lo que pudimos, no lo que queríamos. Al modelo de desarrollo y a los consensos y al diálogo democrático que habían prevalecido durante dos décadas anteriores. La política fue renunciando a su rol de conducir y representar, para dejarse conducir y ser representada por acciones de democracia directa, asambleas, movilizaciones. Dejaron de explicar para no arriesgar popularidad, de articular para ponerse detrás de intereses de grupos. Con ello, la concertación terminó perdiendo toda credibilidad y eso dio paso a la nueva mayoría. El programa de gobierno de la presidenta Bachelet en la primaria de la nueva mayoría se fundó en el espíritu y las ideas fundamentales, fundacionales del movimiento estudiantil. El gran respaldo ciudadano de la presidencia le permitió ganar el gobierno y una mayoría parlamentaria para implementar su programa. Pero dos años después, sus reformas han perdido ese apoyo y están fracasando. No solo por la falta de recursos, que es uno de los factores claves, o por impericias para llevarlas adelante, que es otro factor, sino también porque no hubo voluntad de traducir aspiraciones ampliamente compartidas en un proyecto común de país. Y se optó por usar una mayoría circunstancial para impulsar un proyecto fundacional. ¿Cómo construir un nuevo acuerdo político que sepa enfrentar con serenidad las nuevas demandas sociales que miren el largo plazo? Demandas que son distintas de las anteriores, que ya no es la exclusión que dieron en el pasado origen a las políticas de erradicación de la pobreza y aumento de las coberturas en educación y salud, sino a las nuevas demandas, entre ellas, por ejemplo, la demanda de mejorar las pensiones, que surgen precisamente de los avances que el país ha tenido. ¿Cómo enfrentar las presiones sociales sin respuestas fáciles, inmediatistas, populismos y amenazas a nuestra democracia representativa? La democracia hay que cuidarla. Lo sabemos las generaciones que la perdimos. Pero por eso es jugar con fuego el cuestionamiento a la democracia representativa y pretender cambiar la constitución a través de asambleas o referéndum. No es racional denunciar la ilegitimidad de la constitución que ha sido usada y reformada durante 26 años, con la que se han nombrado las autoridades, se han elegido sus representantes, se han hecho las leyes. Ello no significa que no requiera nuevas reformas o que no se pueda discutir una nueva constitución, pero esos cambios deben hacerse a través de la institucionalidad. El camino constitucional que estamos siguiendo es aventurado, porque la discusión se da como si el país no tuviera constitución, como si estuviéramos partiendo de cero. Necesitamos un marco de acción aceptado por todos, que revierta la sensación de que las instituciones y las leyes están hechas para defender privilegios y que permita recuperar la credibilidad en el ejercicio del poder. La agenda del futuro tiene que retomar una senda de crecimiento económico sólido y sostenido. El desprecio por el crecimiento económico es otra expresión populista y es antesala del estancamiento o el deterioro de un país. Y si bien hoy no se puede mirar el desarrollo como mero crecimiento económico y este sin estimular el emprendimiento, la inversión, el ahorro, tampoco podemos seguir entrampados en la superstición de que el mercado es de derecha y el Estado es de izquierda. Esta es una tarea de largo plazo, que requiere impulsar un acuerdo político, público, privado, con apoyo social, que contemple un impulso a la inversión, a la generación de empleos y a la productividad, que es uno de los problemas serios que tenemos para seguirnos desarrollando. Una sociedad más justa tomará al menos 20 años de buenas políticas orientadas en ese sentido. Con tasas de crecimiento del 2%, difícilmente se podrán financiar las reformas necesarias. Esto también implica abordar el descrédito de los empresarios, que es menor que el descrédito de la política, pero no menos dañino. Aunque la mayoría de las empresas sean pequeñas y medianas, y pese a que los trabajadores y empleados generalmente valoran sus lugares de trabajo, hay una sensación generalizada de que las empresas solo las mueven el interés de la ganancia, fácil y rápida, pasando a llevar cualquier otro criterio, principalmente criterios éticos. Las colusiones y financiamiento de la política y otros escándalos financieros han aumentado aún más la desconfianza. El discurso contra la actividad privada se ha nutrido de estas imágenes y a la vez ha exacerbado esos sentimientos. Las empresas tienen que generar nuevas maneras de relacionarse con sus trabajadores, los consumidores, las comunidades locales y con la sociedad en su conjunto. Voy a pasar muy rápido sobre un cuarto punto que a mí me parece esencial, que es la formación de competencias para el siglo XXI. Y a mí me parece que para lograr un desarrollo inclusivo es necesario construir una política pública con alto apoyo para la formación de nuestros recursos humanos, con el fin de mejorar productividad, insertarse en este mundo nuevo y tener una ciudadanía integrada, capaz de aportar, ejerciendo sus derechos y también sus responsabilidades. La gran reforma de la educación debe centrarse en qué y cómo deben aprender nuestros niños y jóvenes. Yo creo que las reformas actuales estamos corriendo el riesgo de desmejorar la calidad y si el subsidio depende absolutamente del Estado y limita la autonomía de las instituciones, es probable que también desmejoremos la equidad, que es lo que paradojalmente se busca con la reforma. El camino del futuro requiere un nuevo acuerdo político sólido, verdaderamente democrático, progresista, integrador, capaz de realizar cambios bien concebidos, con consensos y estabilidad y mirando no solo la inmediatez sino el largo plazo. Las soluciones a los problemas de hoy y de mañana deberán ser creativas e innovadoras y no solo promesas de más Estado ni menos respuestas populistas. Deberán también retomar el gradualismo y el manejo racional de expectativas y de la economía, como se hizo en los 90 cuando luchamos por una democracia y una patria más justa para todos. En definitiva, se trata de interpretar a esa mayoría silenciosa y sensata que quiere mejorar y ampliar su casa sin derribarla y volver a hacer de Chile un país de todos. Muchas gracias.